Música Hazme el favor de aportarme un bisón, cariño ¿Ya me habéis tirado la boca? Jo, que chispa, haces todo el humor Joder, una pasada graciosa El resto dice maravilloso Bueno, ¿quién es solo? ¿Se pides lo que eres? ¿Verdad? Me hice llegar a la isla Sí, yo me ha sido una broma, pero no pasa nada porque tengo muchos recursos No, sí, parece que le dices a meter, pero no Soy un poco más guapa, más tonta, todavía, pero más guapa ¡Canta gente! ¡Eh, eh, eh, aplausos! Por lo de tonta, ¿no? Por lo de tonta, ¿no? Por lo de tonta se ha eliminado Y, cariño, haces un contacto con Leticia Sabater ¿Has tirado? Sí, ya, le mandé un mensaje con mi teléfono Oye, sí, pues pensad que tenía representante Por lo de tonta, no tiene representante Y, claro, la asociación breve, ¿eh? Lo que voy a enseñar Entonces, claro, de repente me llame y me dice Es verídico, no es broma, ¿eh? Soy Leticia Sabater Pero con una pausa de la máquina Y, claro, soy súper importante Bueno, en caso de que me mandan cada mes Oye, se va a hacer el diálogo Este es mi cachéa O siete canciones A lo mejor los con todos Estoy tres horas y me voy No sé qué Pero cuando yo le digo Como ya venimos a mirar Zeleni Oye, me contesta Estoy muy enfad Pero bueno, en el caso de este Soy Vasta Sánchez ¿Vas a hacer un teléfono, cariño? Sí, ¿no? Ah, pues pensad que eres a Maña Montero Fíjate Ah, pues también Pensad que eres a Maña Montero, cariño Y yo el resto de gocebales, cariño Bueno, vamos a hacer una canción dedicada a las pollas ¿Vale? Sí Por eso no hay mariquitas Es una cosa Os habéis dado cuenta No somos maricones Bueno, somos maricones Porque no somos gays O sea, no tenemos estudios No vamos al gimnasio No tenemos libros Entonces, somos maricones de mierda ¿Vale? Vamos a hacer esta canción Dedicada a las pollas Claro, el tema es que Son y 23, ¿me entienden? Son las 8 y 23, cariño Y tenemos un chino de las 12 Entonces, lo que vamos a hacer es hacerlo Como a todos los días Y luego ya, para acabar Hacemos un último número Con vosotras Haciendo una coreografía ¿Vale? ¿Eh? ¿Vais a hacer la coreografía con vosotras? ¡Sí! Sentadas desde vuestro sitio O sea, no hace falta levantar ni nada, cariño Ni mojar la rueda ni nada, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esta canción Es una canción bonita Una canción que no sé si escuchéis en la radio Y que os encanta, cariño No sé si os gusta Pero si os gusta A partir de ahora Vamos a joder, ¿vale? Es una canción que a partir de ahora Cuando la escuchéis Ya no vais a pensar en la canción Lo que habéis visto de esta escena ¿Vale? Así que nada Voy a dejar Voy a dejar el micrófono Y me ha acabado Pues... Y... Ves a ver Venga, embragada Y un rey Un rey Y... ¡Joder! Un aplausito, cariño ¡Venga! 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 Vivo por ella sin saber, si me encuentre yo me he encontrado, ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado, vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad, vivo por ella y no le he pesado. Vivo por ella yo también, porque no puedo gastar el beso, entre todas esas llamadas, voy a indicar el mejor un beso, ella a mi lado siempre está, voy a pagar mi soledad, más que por mí, por ella yo vivo también. Solo que te invita a tu cara santidad. En mi madre es triste, la muerte no existe, y ella está aquí Vivo una bella que me hará, como la fe tú quieres saber Abre tu espejo de verdad, eres un mundo que no fue en ti Vivo una bella que me da, vuelvo a valor y realidad A sentirme un poco conmigo, como fue cuando falla A sentirme un poco conmigo, como fue cuando falla A sentirme un poco conmigo, como fue cuando falla Mis penas, mis penas, mis penas, mis penas Pero por ella no hay más, puede ir dentro de mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!